Bienvenidos a un episodio nuevo Este es el último análisis del mercado del año papusaurios, así que vámonos El prank kit ustedes saben que ha sido muy solicitado esta semana, pero en el extra deck no estaba pues tan solicitado Ahora esta semana encontramos a este dodo bastante buscado esta semana Y es que tiene un precio en nuestro país, en México, de 100 pesitos hacia arriba Es una carta que ha estado buscada en el sentido de que para que le hagan parca e incluso para jugarla dentro de su mismo arquetipo Entre otras cosas pues la tenemos en Perú en 16 soles En Chile la tenemos en 3358 pesos chilenos En Prices anda en 5 dolarucos con 84 centavos de dólar Por su parte en Troll and Troll la tenemos en 5 dolarucos con 99 centavos de dólar En TCG Player la encontramos en 4 dolarucos con 84 centavos de dólar Estamos hablando de su única rareza que es secreta Una carta que ha sido muy 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 buscada y estuvo a nadita A nadita de ser la carta más buscada de la semana Es este unicornio Y es que ya tenía rato que no hablábamos de esta carta Y su papel en el metagame no ha sido tan trascendente Si ven es una carta para asegurar o finalizar alguno que otro combo Incluso pues es como para abrir el combo y limpiar O sea es una carta que se tiene que bajar en una situación muy 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 inteligente Si no así que en México anda en 350 pesos mexicanos En Perú está en 100 soles Y en Chile anda en los 20 mil 820 pesos chilenos Como ven papos creen que es una carta que realmente valga la pena en su extra deck O simplemente es mame Yo considero que esta carta tiene que ir sí o sí en tu extra deck Si tú te dedicas a hacer Link Summon Y te encanta hacer ese reciclaje de cartas en tu mano Por su parte en Prices anda en unos 34 dolarucos En Trollantot anda en 37 Y en TCG Player su precio es el más bajo del mercado americano Que anda en 30 dolarucos Déjame en los comentarios que tan errado está este precio en tu país Pues también una de las más buscadas de la semana Estuvo esta si estuvo a nadita de a nadita de ser la más buscada Y es que estas famosas tijeras evitan que tu oponente se pueda pasar de lanza con el extra deck Es una carta sumamente barata para lo que hacen En su regresa super la encontramos en 50 pesos mexicanos En Perú anda en 15 soles Y en Chile anda en 694 pesos chilenos Por su parte en Prices anda en 6 dolarucos En Trollantot en 5 Y el precio más bajo del mercado sigue siendo TCG Player Con 4 dolarucos con 50 centavos de dólar Dime papu ¿Tú ocupas esta carta en tu main deck o en tu side deck? Déjamelo en la parte de los comentarios Cómo ocupas esta carta si la llevas en tu deck Esos péndulos que van y vienen Y es que el deck Cephra ha sido pues relevante esta semana Siendo así que una de las cartas icónicas de este arquetipo Si bien no pertenece a los Cephra Pero en este deck hace un papel bastante importante Es este Mythical Beast Siendo el Cerberus en México un precio muy muy barato Que son 40 pesitos Antes la teníamos en 250 Después 120 Y así Ahora la encontramos en 40 dolarucos En Perú anda en 6 soles con 70 centavos de sol Y en Chile anda en 1381 pesos chilenos Por su parte en Prices no cuesta más de 3 dolarucos En Trollantod anda en 2 dolarucos Y en TCG Player ni siquiera cuesta los 2 dólares Déjame en la parte de comentarios En cuánto fue que vendiste la última vez Esta Mythical Beast Porque es una carta que a muchos les salió Y estábamos hablando evidentemente de su reimpresión Así que no se te olvide de dejarme en los comentarios En cuánto fue que vendiste tu último Cerberus Estábamos hablando hace ratito de el deck Cephra Que fue relevante esta semana Y es que una de las cartas que mueven al deck Vendría siendo este pues Cephra como su nombre lo dice Siendo que en México anda entre los 20 pesos Entre los 15 pesos y los 10 pesitos En Perú anda en 1 sol Y en Chile anda en 694 pesos chilenos Por su parte en Prices no cuesta ni siquiera el dólar Y en Trollantod no cuesta ni siquiera medio dólar Y en TCG Player sorprendentemente A lo largo del programa hemos visto que tiene los precios más baratos Pero por ahora es lo más caro En esta ocasión tenemos en 1 dólar Con 10 centavos de dólar Este cartoncito Hemos llegado a la carta más buscada de la semana Pareciera sorpresa Y sé que a muchos me van a dejar un poco de arena en los comentarios Y me van a decir que esta carta ni siquiera se paga arriba de los 80 pesos Y es que ha pasado algo muy importante en la semana Muchos están jugando su arquetipo Prank It Y muchos están jugando la polimerización normal Pero la mayoría está buscando esta versión alternativa de la polimerización Esta polimerización que la vemos en el anime mismo Esta carta estamos hablando de su rareza súper Pues han dado escasa Muchos si la tienen en su carpeta es el momento de venderla Ya que en México he visto que se paga incluso hasta 200 barucos por esta pieza Por eso les puse en un máximo de 180 pesitos Es un buen momento Un grandioso momento para deshacerte de ella En Perú anda en los 3 soles Y en Chile anda en 1866 pesos chilenos En Prices Chequen anda casi en 7 dólares Por su parte en Trollantot que es el precio más bajo en esta ocasión Está en 2 dolarucos con 69 centavos de dólar Y en TCG Player están agotadas las unidades de esta tarjeta Así que déjame en los comentarios ¿Qué te parece el hecho de que esta carta en su versión variable Este subiendo de precio? O se esté buscando tanto en esta versión de la misma Ya que si pues tú no tienes interés de gastar tanto por una carta Que puedes conseguir en común con su imagen Que comúnmente se juega la polimerización Pues bueno no la comprarías Pero déjame en comentarios También tú en cuánto vendiste la última copia en esta versión Tenemos a Card of Demise Un momento oportuno Los Cosmo la están volviendo a utilizar Es por ello que la tenemos en México en 300 pesitos En Perú anda en 40 soles En Chile anda en 8,328 pesos chilenos En Prices anda en 18 dólares Trollantot 14 Y en TCG Player anda en 12 dolarucos Hemos hablado en diversas ocasiones Del potencial que tiene esta World Legacy Siendo que en México anda en los 200, 250 Y en algunas partes sí le he visto que la clavan en 300 pesos En Perú anda en 30 soles En Chile anda en 6,246 pesos chilenos Aproximadamente en Prices anda en 10 dolarucos En Trollantot en 12 Y en TCG Player vuelve a ser el precio más bajo Anda en 9 dolarucos Créanme que es una grandiosa carta para pasarte de rosca con tus links Y acomodarlos como tú realmente necesitas Si la juegas déjame en los comentarios Cuál ha sido tu jugada más rota Aprovechando el potencial de esta carta mágica Que se va posicionando nuevamente en el mercado Y yo creo que la próxima semana Del próximo añito Estaremos platicando más de esta carta Y de su alza Por último una carta que está volviéndose particular en el side deck Incluso en el main deck Algunos es esta trampa El santuario de los artefactos Si bien usted puede regalar a la guadaña en el campo O incluso al monolito O bueno al güey de la paletota En México anda en 60 pesitos Esta carta en su versión ultra En Perú anda en 10 soles En Chile anda en los 2 mil pesos chilenos Aproximadamente En Prices anda casi en 3 dolarucos En Trulanto anda en 1 dólar con 79 centavos de dólar Y en TCG Player sorprendentemente Tiene el precio más caro del mercado en nuestra ocasión Y anda en 3 dolarucos con 25 centavos de dólar Les agradezco muchísimo el apoyo Que tuvimos en esta sección En este fin de año Prácticamente esta sección se estrena En los últimos meses del año De verdad les agradezco muchísimo su apoyo Por haber arropado a esta sección Y al andar al pendiente de los precios Así que hay mucho que mejorar Para poder calar bien los precios de otros países Pero en eso ando papu O sea hay que ir perfeccionando poco a poco Este proceso De pues darle un promedio a los precios En distintos países Muchísimas gracias Yo soy Lee Nos vemos hasta el próximo año